Esta pareja construyó un refugio en su casa para escapar de una guerra nuclear. La pareja acababa de entrar cuando un avión se estrelló contra su casa con una enorme sacudida. Jack pensó que había una guerra nuclear, así que se apresuró a cerrar la puerta metálica de 10 toneladas. Entonces se activó el dispositivo de seguridad. No se abriría automáticamente hasta 30 años después. Esto dejó a la pareja en el limbo. La esposa estaba embarazada. Por suerte aquí había de todo. Suficiente para que vivieran durante 30 años. Incluso la decoración es exactamente la misma que en casa. Incluso han construido un estanque de peces. Y algunos peces pequeños para mantenerlos entretenidos. No pasó mucho tiempo antes de que naciera un niño. La pareja lo llamó Randy. La llegada de Randy añadió mucho color a su aburrida vida. Veían la tele y cultivaban verduras. Después de todo pensaban que era el fin del mundo. Y no había guerra en la tierra. Los oficiales no podían encontrarlos. Así que derribaron su casa con una carretilla elevadora. Construyeron una tienda de bebidas frías. La esposa miraba el supermercado familiar cuando estaba aburrida. Con el paso del tiempo, Randy creció. Su madre le enseñó a bailar. Papá le enseñó a leer y escribir. Aprendió todo tipo de habilidades. Pasaron 30 años. Randy se ha convertido en un joven apuesto. Su deseo de cumpleaños era conocer a la chica de su elección. Pero en este sótano era imposible conocer a alguien más. Por la noche la única compañía que tenía era su mano derecha. Finalmente un día llegó el momento. La puerta se abrió sola. Esto excitó a la familia. Papá tenía miedo del peligro allí arriba. Decidió subir y verlo por sí mismo. El suelo se resquebraja de repente. Con el hombre de humo subiendo lentamente. El vagabundo se asustó al instante. Pensó que había visto un zombie. Se desmayó en el acto. Jack estaba un poco avergonzado. Cogió su linterna y se fue. 30 años después. Su casa ya no está allí. Ahora es un bar de mierda. El mundo parece un basurero en este punto. Los hombres en el lado de la carretera están vestidos como hombres y mujeres. Incluso había gente comiendo basura. Jack estaba aterrorizado. Volvió corriendo al refugio. Pensó que el mundo era demasiado horrible. Y les dijo a los dos que el exterior estaba contaminado. No debéis salir. Su esposa se disgustó al instante. Llevaba 30 años esperándolo y ya estaba harta. Durante la discusión, Jack tuvo un ataque al corazón. La familia se había quedado sin provisiones. Dependía de Randy conseguir las provisiones. Randy hizo sus maletas y partió. Pronto llegó el momento de salir al mundo. Randy está asombrado. El mundo era tan grande. Entonces llegó al supermercado. Después de elegir sus provisiones se dio cuenta. No podía comprar nada con el dinero que tenía. Así que intentó vender los cromos de béisbol que su padre tenía desde hacía tiempo. El dueño parecía sorprendido. Luego le dijo tranquilamente. Te daré 500 dólares por estos cromos. El simple Randy estaba muy contento. Fue entonces cuando una chica interrumpió el trato. Resultó que el jefe le estaba mintiendo. Paula recogió la tarjeta y le dijo a Randy. Ahora esta sola tarjeta vale 6,000 dólares. Randy estaba conmovido por la honestidad de Paula. Así que le dio una tarjeta de béisbol como recalo de agradecimiento. Pero Paula devolvió la tarjeta al día siguiente. Y Randy no quería darse por vencido con esta linda chica. Paula para que le ayude a vender sus cartas. Para que no lo estafen. Mirando a este niño grande y tonto. Paula aceptó. Usaron el dinero de las tarjetas de béisbol. Para comprar dos grandes carros de suministros. Paula estaba muy confundida en cuanto a por qué estaba comprando todas estas cosas. Después de unos días juntos. La relación entre los dos creció rápidamente. Randy también les contó sobre su propia educación. Paula estaba estupefacta. Después de eso, Randy invitó sinceramente a Paula a volver al refugio con él. Paula pensó que Randy estaba loco. Así que llamó a un psiquiatra. Sospechaba que Randy era esquizofrénico. Quería hacerle un examen exhaustivo. Pero Randy aprovechó la oportunidad para escapar. Finalmente llegó a casa. Y Paula encontró un montón de tarjetas de béisbol en el hotel. Y algunas acciones. Las acciones al precio de mercado de hoy. Cada una valía 10 millones de dólares. Y encontró que los artículos del hogar que Randy usaba. Todos hechos hace 30 años. Paula entonces creyó la historia de Randy. Se arrepintió de lo que había hecho. Así que buscó a Randy por las calles. Finalmente consiguió encontrar a Randy poco después. Los dos se abrazaron con gran alegría. Esta vez Randy por fin trajo a Paula a casa. Sus padres se alegraron mucho de verle. Ese día Randy cambió todas sus acciones por dinero. Y eligió un hermoso pedazo de tierra en el desierto. Allí construyó una nueva casa. Cuando todo estuvo listo. Trajo a sus padres del subsuelo. Vio el mundo que no había visto en mucho tiempo. Su madre estaba encantada. Y Randy y su padre dijeron la verdad. No había guerra entonces. Fue un error por parte de su padre. La familia terminó viviendo feliz para siempre. Fue un error por parte de su padre.